Hola, buenos días. Daniel Lagos de Diario AS. ¿Cómo encara el equipo este partido ante el Barcelona B? Un rival que tiene intenciones de tomar un poco iniciativa también el partido. ¿Es más sencillo para el equipo rivales como este? Bueno, en el fútbol en general, en el español en particular, pero bueno, yo creo que es en todas las ligas igual. No existe el partido sencillo, salvo que seas un super equipo y aún así todo, si no juegas con intensidad, no ganas nada. El Barça B tiene futbolistas importantes, incluso uno que ha debutado con la selección española y en el primer equipo, que es Munir. Por lo tanto, no esperamos que vaya a ser fácil ni mucho menos y lo que pensamos es que como no metamos la intensidad que debemos de hacer, pues seguramente se nos dará mal. Así que vamos con la ilusión de que nos están saliendo bien las cosas, de que el equipo lleva una dinámica muy buena, de que vamos primeros, pero sabiendo que quedan diez partidos y este es el primero y que tenemos que sumar de tres en tres. Muy buenos días, Pepe. Ignacio Cáceres, 8 Andalucía. Ayer se corroboró la firma del nuevo director deportivo. Me gustaría saber una impresión sobre Eduardo Macía tuya y si has tenido la oportunidad ya de intercambiar algunas palabras con él. Sí, ayer comimos juntos, más que nada por darle la bienvenida y bueno, él empezará a trabajar, imagino, en un futuro próximo y nada, se incorpora a un equipo que quiere crecer y creo que es importante que juntos acertemos en todo lo que pueda venir para el futuro. Por lo tanto, era importante ese primer contacto y ayer estuvimos mucho tiempo con comida de por medio y nada, pues darle la bienvenida y que tenga mucha suerte. Hola, Pepe. José Manuel Jiménez de Onda Cero. Ha hablado de juntos, supongo que también te pedirá opinión. Cuéntanos un poco qué papel también tendrías tú. Bueno, eso se lo tenéis que decir al club, pero es obvio, está claro que todo lo que se hace juntos generalmente se hace bien cuando se hace porque decisión de uno solo corres el riesgo de que los demás no estén de acuerdo. Nosotros esperamos trabajar juntos, esperamos trabajar bien. Aquí no hay jefes, aquí lo que importa es el Betis, que trabajemos bien y si lo hacemos los dos juntos seguramente tendremos menos riesgos de equivocarnos. Así que ayer fue una comida muy cordial y estoy seguro que nos vamos a entender muy bien. Buenas tardes, Florencio Rodoña, Radio Sevilla, Cadena Ser. Voy a preguntar una sobre el partido, otra sobre esto. Lo último que has dicho me puede valer, pero ¿es tu impresión que puedes entenderte que puede haber sintonía, que más o menos queréis lo mismo de cara al futuro? No a lo de futbolistas ni de jugadores concretos, pero filosofía. Él ve el Betis desde fuera y yo lo conozco y muy bien por dentro y es curioso, pero él desde fuera y yo desde dentro coincidimos en el 100% de los puntos que hablamos. Entonces lo normal es que nos entendamos bastante bien. Yo quiero un Betis que crezca, quiero un Betis que dé un paso hacia adelante y obviamente ese es también su deseo. Así que tiene que haber total comunión y total acuerdo en hacer las cosas bien. Yo le he expresado lo que creo que debe ser el equipo para el año que viene y él lo ve de la misma forma que yo, por lo tanto no va a haber ningún problema. Muy contundente, ¿no? Coincidimos en el 100%. Sí, porque bueno, es la sensación que ambos tuvimos cuando terminó la comida, que veíamos los dos el equipo futuro de la misma forma. Así que ahora tenemos que trabajar todos juntos para conseguir que el equipo crezca. Y yo creo que eso es importante cuando se consigue, perdón, cuando se trabaja todos juntos. Es más sencillo porque se juntan esfuerzos y porque los puntos de vista son cercanos, así que es más fácil acertar. Y respecto al partido, ¿tienes en mente un partido en el que el Betis tiene que ganar como sea o te gustaría que él como sea se transforme en un Betis que dé una buena imagen? Bueno, yo creo que, y me vale como ejemplo el último Rayo Vallecano-Real Madrid. Los partidos, ya os dije, después de terminar el nuestro, duran 94-95 minutos. El Betis no está en la obligación, igual que no lo está el Madrid ni el Barça ni ninguno, de ganar el partido en el minuto 7, en el 8, en el 25, en el 33. Está en la obligación de ganar y ser superior cuando pide el árbitro en el noventa y tantos. En el cómputo global de los Asuna-Betis nosotros fuimos superiores, merecimos ganar y hicimos todo lo posible por ganar. Los partidos se maduran y es algo parecido a lo que yo vi en el Rayo Vallecano-Real Madrid. Sí, en una primera parte en la que el Madrid maduró el partido, fue a contracorriente y en la segunda parte fue muy superior. Bueno, pues yo lo que espero es que mis futbolistas mantengan en el tiempo lo máximo posible el ritmo de juego que nos hace ganar los partidos. Pero los partidos se maduran y se van ganando a través de los minutos. Y creo que esa ansiedad que podemos tener alrededor, más por fuera que desde dentro, por ganar el partido en los primeros 15 minutos, la debemos dejar a un lado. El Betis tiene que ser superior en el cómputo global del partido y así ganará muchas veces. Buenas tardes, Pepe. Juan Antonio Pineda, de la Parra de Marca. Te pregunto por Dani Ceballos, que se ha quedado en algunos partidos en el banquillo de inicio. Sí, y le ha venido del carajo. Cuando lo ha salido lo ha hecho muy bien. ¿Tiene pensado darle la titularidad contra el Barcelona B? Bueno, es una de las probabilidades. Ya os he dicho muchas veces que yo utilizo a los futbolistas dependiendo del momento por el que atraviesan, dependiendo de cómo los veo. La previa del partido contra el Valladolid decidí prescindir de Dani Ceballos y creo que en ese día también fue Xavi Torres. Creo que no salió bien. Dani necesitaba ver los partidos desde fuera. Necesitaba airearse, necesitaba volver a coger aire y ahora volver con fuerza, como lo está haciendo. Ya os dije, en ese mismo partido contra el Valladolid fue importante en dos jugadas. En Las Palmas metió gol. Contra el Leganés fue uno de los pocos que nos dio vida. Y el otro día estuvo francamente bien. Y un chaval con 19 años fue capaz de entender el partido y de llevarse el equipo. Por lo tanto, sí, es el momento en que vuelva a recuperar sensaciones desde dentro y ser protagonista otra vez, por supuesto que sí. Hola, Pepe. Eloy Pineda, Cadena Cope. Esta semana ha vuelto a los entrenamientos Pichini. ¿Qué tal está el lateral? ¿Cómo lo has visto? Bueno, él ha tenido una rotura importante y el problema es que ha sido una recaída. Por lo tanto, no podemos caer en el error de precipitarnos con Cristiano porque si vuelve a recaer otra vez se perderá ya todo lo que queda de liga. Así que preferimos que esté bien para ocho partidos que no precipitarnos con él, como te he dicho, y perderlo. No va a Barcelona. Creemos que es temprano. Y esperemos que ya la semana que viene sea la importante y que haga una semana entera de entrenamientos porque piensa que ayer él no entrenó con el grupo porque por opinión médica va alternando entrenamientos. Pero sí que es cierto que pronto va a estar. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Juan Garbide de ABC. ¿En día ayer se lesionó? ¿No puede jugar tampoco? Sí, en día ayer se lesionó ayer. ¿Trastoca también mucho los planes de cara a la once titular? Hombre, es un jugador importante por muchas cosas, pero no vamos a pensar ahora que es para nosotros... No vamos a hacer un drama, vamos, de que no esté en día ayer. Jugará otro futbolista, el Betis va a hacer las cosas bien allí y buscaremos otro perfil de jugador. Pero sí, en día ayer se lesionó ayer. Además fue un algo fortuito porque chocó con Bruno y su propio compañero le lesionó. Hola, Tito González para Deportes 4. Después de todo lo que pasa esta temporada, están ustedes en números de récord. La puntuación del Betis actual supera casi la primera de la historia en los números de segunda división. ¿Eso qué te dicen? Bueno, en primer lugar felicitar a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de este juego. Ellos han tenido una recuperación fantástica, una reacción fantástica. Y nada, yo estoy orgulloso por ellos porque en diciembre, cuando yo hice el primer entrenamiento, parecía imposible que a día de hoy el Betis fuera líder y le sacara cuatro puntos al tercero. Y sin embargo aquí están, con su trabajo lo han conseguido, su fe lo han conseguido, con más o con menos problemas. Pero piensa que la segunda división es muy larga y todavía nos quedan diez partidos. Y por lo tanto el bache que han pasado equipos tan importantes como Valladolid o Las Palmas, nos puede venir a nosotros. Así que no podemos bajar el ritmo que estamos manteniendo. Y una vez más, sin creerse reiterativo, en un partido como visitante, si no fuese nadie del equipo local, habría la grada como 6 o 7 mil personas, todos los del Betis. Y a mil kilómetros de aquí. Sí, no, Barcelona, Cataluña en general, es nuestra segunda casa. Es agradable y es reconfortante ver cómo se le quiere al equipo allí. Pero luego es una responsabilidad tremenda porque no les puedes decepcionar. Nosotros solemos hacer buenos partidos en Cataluña, solemos hacerlo bien. Y salvo cuando es contra el Barça, pues muchos de ellos lo solemos ganar. Entonces, ojalá cuando termine el partido la gente tenga la tranquilidad y la felicidad de que su equipo ha ganado. Yo una más por mi parte. Esta semana, entre todos estos béticos, ha habido unas declaraciones que han levantado un poco de polémica del presidente de Sevilla, que decía que quería que el Betis subiera y ganarle 23 a 0. Bueno, yo me quedo con la primera parte. Creo que es importante que el presidente del Sevilla diga que el Betis tiene que estar en primera división. Me quedo con eso, porque lo demás es normal. No creo que haya ningún bético que no quiera ganarle al Sevilla, ningún sevillista que quiera ganarle al Betis. Eso es normal. Es parte de este negocio, va parte de esta ciudad. Es lo bonito de vivir el fútbol en esta ciudad. Y yo me quedo como bético con lo primero, que quiere que el Betis esté en primera. Creo que es importante para el fútbol español que el Betis esté en primera. Pero no lo ves como polémica, ¿no? Sino como algo anecdótico nada más. No, ni mucho menos. Además, si hubiera dicho que no quiere que el Sevilla gane al Betis, entonces sí que no le hubiera creído. Entonces sí que le creo que quiere que el Betis suba. Solo una, volviendo al tema de Maciá, da a entender que vas a seguir el año que viene, cuando ya estás hablando de un proyecto y de la posibilidad de trabajar con Maciá, ¿no? Bueno, yo estaba expectante por saber quién era mi compañero de asiento para ver el Betis del futuro. Que yo tenga unas buenas sensaciones y que tenga la tranquilidad de saber que lo vamos a hacer bien es importante para las decisiones, claro. Yo lo que quiero es un Betis que sea capaz de competir en primera división con las garantías de trabajando, por supuesto, hacer las cosas medianamente bien. Y ese parece ser que es el sentimiento que tiene todo el club, empezando por el presidente, que está trabajando mucho y bien. Entonces, encantado de ayudar. ¿Te sientes más a gusto que nunca en el Betis desde que llegué? Me siento muy a gusto desde que llegué. El presidente me ha dado la estabilidad de poder hacer las cosas tranquilamente. Nadie interfiere en mi trabajo. Tengo todos los apoyos que necesito. Los futbolistas están trabajando muy bien y el ambiente que tengo dentro del club favorece a trabajar tranquilo. Entonces, no tengo ningún problema de estar aquí. Vine porque me pidieron que viniera y ahora soy yo el que está encantado de haber dado ese paso y de estar aquí porque trabajo muy, muy cómodo y me están facilitando las cosas. Por lo tanto, ayer di la bienvenida a Eduardo porque creo que en este ambiente de trabajo se pueden hacer las cosas muy bien.